¡Suscríbete al canal! Vamos a saber más o menos las cosas que ocurren, pero así por lo menos no nos perderemos demasiado con un poco de suerte. Sí, aunque ya no sabemos, por lo menos tres horas de historia nos sabemos. Sí, las tres mismas horas dos o tres veces ya, con la gilipollez, de repetir y repetir cosas, pero bueno. Creo que vamos a dejar el vídeo este y vamos a callarnos que se oiga esto, ¿vale? Vale. ¡Suscríbete al canal! La llamada del peligro y el saqueo no es fácil de ignorar. A Pandora llegaron hordas de guerreros dispuestos a desenterrar sus secretos. Hay quien los llama aventureros, otros simplemente necios. Pero yo, yo los llamo buscadores de la cámara. Nuestra historia empieza con ellos y con un hombre llamado Jack el Guapo. ¡No! Pues excelente. Vale. ¿La has podido cambiar de color ya al personaje o aún no? Bueno, ahora lo podemos crear después del vídeo este. Ah, vale. Era después. No me acordaba. Durante este video si quieres hablar, hinchate. Es que hay un problema con la puta música, a lo mejor pilla copyright o alguna polla de esas y eso es malo. No, pero vamos. ¿Quién sabe, macho? Que... Bueno, el video lo gusta. Va a ir uno de la isla a tu casa a decirte para mí, para mí, para mí. Va a venir Ramoncín con una pistola apuntándote a la nuca, así que haces... No, pero es que hay un problema con los videos de las introducciones y toda esa mierda, macho. A veces es como, ah, te pillan la música a post así, ah, jodete, así tú, macho, oye, por nada. Pues es música del propio juego, ¿no? Ya, es música del propio juego, pero hay algunas canciones que son especiálicas, macho, y toca lo juego mucho con eso a la gente en YouTube, pero bueno. Así que por eso mucha gente en estas cosas habla sin necesidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Es que si tu voz tapa lo que es la música del juego, entonces no hay tanto problema. Claro, pero ahora no hay música. Ya, no, pero ahora es cuando empieza la música, pero esta música, el caso es que me suena a otra canción, macho, de este estilo. ¿Te recuerda a una, macho? El ritmo es igual que otra cosa. No sé, o sea, que querría escuchar la música, pero a la vez no querría. Sí, pero a la vez no se debe a la vez. A la vez es una putada, me cago en Dios. No sé, el satélite de la luna es muy bonito. Sí, el satélite mola. Es una puta hache, mola un huevo. Tío, miraste el libro de... tenemos la versión... ¿cómo se llama? Se llama... El cazador de la cámara. Sí, el cazador de la cámara. Que te viene con una figura de Marcus. Marcus es el vendor de armas, así de estos cabezones que mueven la cabeza para ponerlo en el coche. Aunque no tiene pinta de que esto sepa poner en el coche, se va a hostiar. No. Eh... Y... Y con un libro de arte. ¿Miraste el libro de arte ya, nene? Sí, ya lo vi. Es cojonudo. Sí, está muy guapo. Te enseñan ahí modelos... Se parece mucho al que te vine en el Biosort 2. Sí? Es que el Biosort no lo vi. Te ponen ahí modelos de armas así guapísmas de cada una de las estas, y lo de... Storyboards de estos, de cómo iban a hacer lo del satélite este de la luna. Que al principio iba a tener otra forma, pero lo dijeron así, papus, una hache gigante. Así ahora ya toman por culo, hiperión. Comemos la sirena más y probemos. Lo hago para no salir loco ya. Eh... Bueno, tenemos que grabar a otros personajes ya para probarlo. Para jugar nosotros porque sí, cuando estamos solos y cosas así. Cuando no lo vayamos a grabar. Y para... Porque al final con seguramente misiones secundarias... ¿Qué hacemos? ¿Todo lo que podemos aquí o qué? Eh... Lo que vea. Por mí, sí. Pero vamos a Cholón. Aquí todo. Que tan por culo. Eh... No sé qué voy a decir. Pues tenemos que grabar a otros personajes. Yo tengo que grabar un Gunzerker. Y JuanP tiene una sirena. Y ahora, para variar un poco, pues yo me voy a pillar al comando y JuanP al cero. Al asesino. Al ninja. Al ninja, sí. Eh... Tenemos... La versión esta también del buscador de la cámara. Nos traía dos DLC de estos de reserva. Bueno, unos trajes. Y una llave de oro, no sé qué pollez. O no me acuerdo. Pero me acabo de dar cuenta que, macho, ahora me da ganas de cogerme algún Zerker. Porque en el DLC tiene un sombrero y gafas de sol. Pero ah, luego... Ya veré como me hago el personaje, macho. Lo bueno es que luego te desbloqueas diseños y cosas que también molan. O sea, puedes cambiar más el diseño. El 1 era como... ¿Quieres cambiar dos colores? Bueno, así ya está. Pues bueno, lo... Aquí abonaremos todo, pero claro, cuando juegue yo solo... O sea, me dedicaré a farnear y... Sí, sí. Eh... Rápido que tenemos límite de tiempo cuando jugamos online para que no sea el puto personaje. A ver, quiero ver los dos. ¡Ey! Me falta... Me falta el traje del DLC. O sea, tengo el del... Tengo el del... Tengo el del Dato Guardado del Borderlands 1, pero no el otro. Que debería tener otro color. ¿Ah? ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Sí, sí, sí. A lo mejor... A lo mejor te lo desbloqueas en el cofre ese... O... Yo qué sé. Este me parece que me molaba. Y me voy a poner esta cabeza. ¿Vas a llamar de alguna forma a turbir a tu personaje? No, no. Dos nombres de... Yo es que... Según lo he visto... Tengo que llamarlo esto. Hostia, espérate. Creo que lo estoy escribiendo mal. No tengo ni idea de cómo se escribe esta puta mierda. He visto todo por aquí. No lo acuerdo. Era con una, ¿verdad? No sé. Creo que lo he escrito mal. Luego eso se lo corregiré. Cuando alguien vea el vídeo dirá... No, lo has escrito mal. Es un mongo. Y yo diré... Vale, ya lo cambio. Se puede cambiar el nombre luego. Así que... Ya está. Ah, pero es 0 con C? Es con Zeta. En la intro lo ponían con Zeta. Pero creo que aquí lo traducen y no lo ponen con C. ¿Pero qué más dará? Por lo que ha cambiado lo ponen con Zeta. Oh, Dios. Madre mía. Sí. Qué original. No. Es más, si pones la O con un 0 también... Mejor. Que es como lo ponen. Venga, que se te ha acabado el tiempo, macho. Estoy aquí contemplando la belleza de mi personaje. Es que no sé cuál ponerme, tío. Hay dos o tres que me molan mucho. Pues te quedan 13 segundos, tú sabrás. Pero ya, tiene que ser. Esto es un poco una putada, macho. Cuando invitas a tus amigos... Tendría que distinguir entre jugar con gente al azar y con amigos o algo así para lo de la creación de personaje. Para que vale, que la gente random no tarde mucho en que ese personaje que no se quede ahí para, pero coño... La gente con la que juegas en un grupo deberías confiar en que... Darles un poco de tiempo, macho. Genial. Y otro buscador de la cámara muerto. Ya que el guapo ha estado ocupado. Llevo una metralleta porque sí. ¿Eh? Yo no llevo nada. Veo el vídeo como siempre, vamos. Con las manos. Eso no. Un momento. No has muerto. Siiii. Ahora podré salir de este glaciar. Llevo una plazo de metralleta amarilla amarela de descarga, tú. Ah, no jodas. Oye, ¿y por qué yo no la tengo? Sí, pues también los códigos los he descargado. Tran. ¿Pero yo llevo algo en las manos? No puedo girarme aún. No, tú no llevas nada. ¿Por qué? No sé. Yo los DLC me los he bajado. O sea, los códigos... Lo llevas en la espalda. Tienes un arma en la espalda. Sí. Supuestamente aquí no tendríamos que tener arma. Tendríamos que ir a cogerlas ahora. Pero oye. Ah, sí, venía con armas de... De Gearbox también. Vaya, es genial. Nueva llave de oro disponible. Mira. Sí. Sí, eso es lo del DLC. Es verdad, sí que tengo una a un lado. ¿Sabes qué pensaba? Pensaba que con la llave de oro desbloqueabas estas armas. Era lo que pensaba. No. Yo tengo el camper y la ametralladora. ¿Tú qué llevas? Yo creo que tengo una mini-uzzi y una... Y una... Un rifle de estos de... De disparar. Bueno, pues oye. Ya tenemos armas mejor que la primera pistólica que nos van a dar. Con poco. No, sí. Me han dicho que estas están chetas. Porque... Arturo es el que se lo bajó para PC. Empezó con el camper y dice que hasta el nivel 15 o por ahí que tiene aún sigue con él. Bueno, pues como yo con algún Zerker que de nivel 5 me cogí armas y no las he cambiado hasta mi PC nivel 12 o 13. Porque me salía nada más que mierda. Ahora me han salido todas en el mismo lado, macho. Me han salido 3 para cambiarme justo lo que tenía ahí. Dio, joder. Yuhuu. Macho, ¿te has pillado al final ese casco, tío? Sí. Que parece una especie de aguilucho, macho. Parece un alien. Parece un alien, por eso lo he pillado. Joder. ¿No te gusta mi gorro de lana? ¿Cuál frío? Es verdad. Pues me voy a llamar al personaje y mi nombre solo por eso. Yo creo que lo he escrito mal, es que no sé cómo coño se escribe. Eminent, como suena. Pero creo que tenía dos M's o dos N's en algún sitio, ¿puede ser? No. Yo qué sé. No sabe escribir, qué más da. A ver, le he llamado 50 Cent o Notorious B. Pero es que 50 Cent es más negro. Todo para mí. Perdón, tengo ni balas. ¿Las balas no las compartimos? Porque cuando tengo me pone lleno y puedo cogerlas aún así. En realidad estoy muy deprimido. Pues no lo sé. Bueno, si compartimos el dinero al ojo, compartimos la bala también. Gracias. El Kata está diciendo algo, pero estoy pasando como de la mierda. Sí, bueno, es lo del toro este. Oye, tengo un hacha. ¿Para pegar cuerpo a cuerpo? Sí. Ah, mola. Bueno, es el primer bicho que sale en el juego. Eh, salve este 3. Se llama TORS. Eh... Ah, no sé qué te... Tú tienes una espadilla. Espera, hemos cogido la pipa esa que nos dice de coger. Ah, vale. Hace mucho, cuatro buscadores de la cámara cambiaron Pandora para siempre. Pero su tiempo ha pasado. Por culpa de Jack el Guapo, Pandora necesita un nuevo héroe. A ti. Me están contando la historia del Uno, Juan Pedro, no sé qué hacer. La cuestión es que los protas del Uno se tenían que haber hecho con el planeta. Diciendo, mira, somos los más pros y aquí somos los putos, amo. Bueno, pero vuelven a salir aquí y son pros, de todas formas. Bueno, ya se verá. Spoilers. ¿Qué pasa, Claptrap? ¿Qué ha solido? ¿Qué, qué...? Macho, es que esto es un poco guarro, macho. Estar aquí con estas armas chetas, la verdad. Ha desbloqueado, club de estreno, los personajes no sé qué pollas. Ah, me han dado las armas de Gearbox. No sé, he abierto el inventario. Me están poniendo cosas de... Eh, tío, tienes DLCs, chetos. Tío, vale, lo sé. ¿Qué cojones es esto? Anda, mira. ¿Qué? Me dan personalizaciones, mira en tu inventario. Las personalizaciones te las dan aquí, como objetos, ¿sabes? Ah, es verdad, míralo. Ah, pues si lo llevas a ver, a lo mejor me hubiera puesto otro traje. Me hubiera puesto el traje nuevo. Ah, es una putada. O sea, hasta que llegamos a la ciudad no vamos a poder cambiarnos el traje. No. Bueno. Puerto, este primer capítulo, ¿por qué digo las cosas desordenadas? Va a durar más, va a ser más largo. Pero eso sí, ya habéis visto en el vídeo la duración que pone, pues será evidente. Así que, ¿para qué decir gilpeces? Bueno, que... Eso, será más largo. Los restos de capítulos serán de media hora aproximadamente. A lo mejor más cortos o más... 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 Más largos o más cortos depende de cómo me salga de los huevos. Puto bicho. Sí, pero con estas armas no vamos a tener mucho problema. No, me cago en la puta. Esto parece chetillo, la verdad. No he mirado el daño. ¿Cuánto daño pone que tienen? Pero igualísimo. Ah, bueno, 11 y 10, eh. No tienen tanto. Eh, tengo la camper y la pipa. Ah, bueno, la pipa esta. Genérica. También por aquí. Ah, en verdad, mira. Yo tengo también el... El joder, el fusil de asalto. Lo voy a poner en vez del camper. ¿El camper, tío? Si tu personaje es bueno con campers, teóricamente, ¿no? No. ¿No? ¿No es como el mordecai del 1? Qué va. Como que, bueno, es más ninja, pero creo que era también de campers. Yo creo que este, si le subes el cuerpo a cuerpo este de la katana, cuando está en modo cheto... El modo cheto de ese tío que hacían así. Ser invisible, ¿no? Ups. Sí, que dejas a un clown pegando y ya está. Los imios. Aquí deberíamos llevar una pistola de mierda, pero bueno, las armas estas tampoco son tan buenas. Voy a probar la UCI. En el Borderlands 1 había un sitio secreto donde te podías pillar un arma del Gearbox, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, Gearbox. Gearbox. Eh, pero que era también una puta mierda. Nada más que era por la... Por decir, coño, mira, tengo un arma de Gearbox. Pero que... Que ya. Pero era secreta, no la de DLC de reserva. Bueno, DLC de reserva, no. De DLC de esto de edición especial. Eh... Buscador... Cazador de la cámara. Dicen que las excavaciones de Jack provocan los terremotos. Eso. O que tu madre acaba de caerse de la cama. Pues macho, no me... La llave esta de oro no sé si gastarla aquí o con la sirena, ¿sabes? Pero... Ah, bueno. Yo seguramente la gaste aquí para que se vea. El único lugar donde estará realmente a salvo. No sé. Con los otros personajes vamos avanzados, pero bueno, tampoco pasa nada. Eso sí, ¿sabes qué podemos hacer? Que lo abras cuando estemos juntos. En... Cuando jugamos normal, sin grabar. Y yo... Yo cuando grabe, pues lo que... Lo que salga de la... De la de oro que gaste yo aquí, pues también para los dos. Ah, vale. No sé si sale alguna camper para ti. Si sale... O bueno, algo que quieras con otro personaje. También se puede intercambiar entre personajes. O sea que... No pasa nada. Pero bueno. Sí, sí. Pequesimio. Ey. No pegues. Vale, el hacha no quito una mierda. Hombre, ahora... ¿Qué quieres que quite? Pues 300 y 200. Sí, pero que salga yo al claptar de la nieve, maldito. Joder, pues... Es que no me acuerdo nunca que está aquí boca abajo. Haciendo ángeles de nieve, yo que sé. Tú encárgate del claptar. Yo me encargo de las cajas. No. Deja que te explique cómo funcionan aquí las cosas. Aparece una nueva... Esto es como... Esto es como el fantasy, macho. Así, ah, encárgate de los enemigos. Yo te voy a por esa caja de mierda. Así, ah... Ay, tú joder. Lo que nos está hablando es el malo del juego, a todos. Así que... Bueno, pero este tío mola un huevo, macho. Sí, el tacho. Ya que el guapo mola un puñado. La verdad es que los personajes... Una cosa buena que tiene el juego este es que los personajes molan todos un huevo, macho. Es más seguro que luego lo meten de DLC. En el 1... Claro, pero tú al 1 no jugaste a los DLC, desgraciado. Oye, esto es lo que creo que es. ¿Eh? Había un modelo de coche, ¿sabes? Pues... Es... Color Sandía. Pues eso es bueno. Deja que lo coja. Estamos pasando de la historia total y absolutamente, ¿no? Bueno... Para mí. Al arrastranudillos este. No lo llevas que no le quito tanto, ¿no? No, no, no. No quitas tanto con estas armas, ¿eh? No son tan buenas. O sea, no es como eh, tío. Al principio el juego te lo pasas cojonudamente súper mega fácil. O sea... Son... Bien. Están bien de esto, pero claro, lo malo es que luego después... No las vas a usar en la vida. Y seguro que como son de estas de reserva, no se pueden vender en la tienda o algo así. O algo así turbio, ¿sabes? Da igual, se dejan en la caja fuerte. Ya, sí, lo dejan en la caja fuerte. Que no sabemos que existe porque no lo hemos visto todavía. ¡Ech! ¡Vuelve! Estúpido bicho. No tengo granadas. ¡Yuu! Subió de nivel. Eh, eh, mata a los pequeñines. ¡Ah, eh, mola macho! Uh, 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 ¿qué es esto? Ah, el ojo de claptrap, vale. ¿Tienes mi ojo? ¡Estupendo! Ahora buscaremos a alguien que me lo vuelva a poner. Por mucho que quieras hurgarme el cráneo con tus arpas, es mejor dejar la cirugía óptica en manos de profesionales. Me voy a poner el camper en esta. Ponte el camper a ver, para probarlo. Bueno, yo no lo probaré. Porque soy muy perro. No soy de campers. Ya depende, si tienen bastante cadencia, ¿no? Camper con cadencia. Más bien camper tiene que ser así, meter un zurriagazo que mate a todo y una. Sí, pero en este juego, en este juego los campers no matan de una, es demasiado. Pero de todas formas sigo diciendo que las campers son una mierda, pueden tener una escopeta camper. Sí. Coño, pues tú también te medio fusionas con el claptrap. Con el Gunzerker, macho, que parece que es todo grande en las imágenes, tío. Es un puto tapón. Es... Es que es enano, macho. Es ridículo. Es muy pequeño. Ah. Me agacho y me hago así adentro del claptrap, así. Fuuuua. Y es que se fusionan en una sola persona. Coge recompensas, cógelas. Son las ventajas de ser una inteligencia artificial. Estoy conectada a casi todo lo que hay en este planeta. El camino a Sanctuary es largo. Equípate con lo que necesites para el viaje. Puede ser que sí compartamos la munición, porque la puedo seguir cogiendo. Sí, sí, ya. Es que cuando me pone que estoy al máximo de munición, ahora sí la cojo. A lo mejor se comparte con el equipo. Sería lo que... Bueno, vamos a ver. La típica escopeta. Vamos a ver... No sé, me la voy a coger. No habré tirado mi arma, ¿verdad? Sigues en el... Vale, vale. Me gusta siempre llevar escopeta, macho, en estos juegos. Me gustan los vídeos que subí hace poco del Rack, ¿te acuerdas? Sí. El... Que va a ser exagerado, porque ahora voy a subir nada más que juegos en Zelsad y en la madre que le parió. Entre el Rack, el Jessel Radio y esto. Todos en Zelsadín. Pues... Estaba macho... No sé, uno de los comentarios decía... Ah, se copian del Borderlands. Y yo, ¿qué me estás contando? Hombre de Dios. Se parece el Borderlands en los gráficos. Ya está. No hay más, tío. O sea, es... Yo creo que no puedo repetir más veces en un vídeo la palabra Doom, macho. ¿Por qué? Porque lo digo a cada momento, macho. Pero es que el Doom mola. Pero es un juego al estilo de esos tipos de juegos. O sea, si ya se copia del Borderlands en los gráficos. Porque lo que es en las físicas, sistema de disparos, sistema de armas... Para nada. Son dos juegos distintos. Y no es que uno sea mejor que otro. Es que son distintos. Pero macho, no sé. A la gente... Le mola. Tú, no te averronches. Tienes la Camper para bajarte ahí de golpe. Uff, no está mal. Quita bastante. ¿La Camper? Sí. Ups. Te he cogido la vida. Un millón de pavos. Vale, chicos. Aquí el Capitán Flint. ¡Quiero que encontreis a esa persona! Y me la traigáis ya! Ah, no. Espérate. ¿Dónde? ¿Cómo lo hice? Habremos desbloqueado las armas esas también en el... No lo sé, pero bueno. Con dos otras. Sí, ala. Yo paso. Puertas cerradas no son un problema. Sabes que este juego más que una mezcla entre shooter y RPG. Sabes que es una mezcla entre Diablo y... Y... Heavy Rain. Sí, a hacer parkour. Muere, gracias. Macho, ahora mismo no sé si... Espero haber conseguido poner el sonido bien. Porque esto va a ser un cachondeo a la hora de editarlo, pero bueno. Buena raja. Eh, pipa. Es una buena pipa. De hecho es mejor que mi... Eh, supuestamente la quería equipar... Ah, no, creo que... Hace falta más nivel del que tengo. La pipa era mejor en todos los sentidos que el rifle este de Gearbox. Es que lo vamos a sustituir bastante rápido las armas de Gearbox. Es lo que ocurre. Salvo tú, oye tú. La camper... Camper si es que salen de uvas a peras, tío. O eso es que he tenido mala joya yo de que me salgan armas las veces que he intentado antes. Sí, es que en este juego también la palabra camper es relativo. Porque luego te sale una pistola con mirilla de esta... Que tienes un zoom de la hostia y dices... Sí, ya te digo. Tenía yo... La escopeta legendaria del... La escopeta... Tenía una escopeta en el Borderlands 1. Que era... Creo que... Debo tener la partida guardada también por ahí. Algún día lo... Es que... Esa escopeta es que era Dios, macho. Una escopeta... Bueno, con el... Con el soldado. Que tenía modificadores de escopeta todo yo. De que no se me... De que... Tuviera menos dispersión, ¿no? Las... Las balas de escopeta. Eh... A ver, dejo de hacer parkour y vamos a donde hay que ir. Eh... Y bueno, la escopeta no tenía una mierda de dispersión de las balas de escopeta. Y tenía una mirilla acá... Increíble. O sea, vamos, que le disparo... Podía dispararle a cosas de allá abajo, macho. Y... Y les daba casi todos los cartuchos. Era increíble. Era la escopecamper. Si. O sea, a veces que mataba... Metía escopetazos a tomar por culo. Y les daba. Este tío mola un huevo, macho. Los personajes que han metido molan bastante. Me llamo Brian. Y soy un gentleman. Es los putos dobladores, macho. Es el problema que hay aquí en España. Es la voz de Jack Bauer. Así es la voz de... De Brian. Así es la voz de... No sé qué. Todas las voces se repiten en algún momento. Es la voz de Askechson. O la voz de Brock. O la voz de Brock. Ahora podrías entregarme el ojo del robot por favor. No recordaba que me daba... Ah, toma el ojo. Vale. A trabajar. Que paso eres negro. Venga. O si negro raro. O si negro raro. O si negro... Ah, pero mola. Me mola el bigotaco que tiene. Mírame. Que me mires. Coño, me ha mirado. Ala, ya está. Puto clatter. Ah, quiero que me lo haga este. Que sabe hacerlo. Si. Te ha metido la mano y te ha enroscado y ya está. La mierda al ojo. Vale. Otra vez esta. Esbirro. Te he recuperado la vista. Hay un problema con la voz de los claptrap a mi parecer. Que molan, pero es que se te clavan en el cerebro, macho. Si. Ah, esbirro. Dios. Muere. Quiero, quiero comprar. Gracias. Hay una pipa bastante buena. De pipas... Voy servido. Voy a ver cuánto es la que cogí. Cuánto necesito para equipármela. Nivel 3. No falla. Eh, ¿te has fijado? Las armas de Gearbox son de Vladov. Si, es verdad. Antes ponía marca Gearbox. O sea, eran de marca Gearbox. Ahora lo han cambiado. No entiendo por qué. O sea, mucha región de memoria no ocupa poner ahí... Una marca nueva y un logo. Nada más que para las armas estas de DLC. Que era en el Mass Effect. Estoy con Mass Effect que no cago. En el... Borderlands 1. Tenían... O sea, tenían eso. Ponía ahí su propio logo. Deja de subirte al tejado que se me ha olvidado hacerlo y quería yo también. ¿Eh? ¿Hay unas escaleras? Claro. Herejía. Yo no subía así. No sabía que había escaleras. Si te lo digo. ¿Sabes? Ahora soy yo el rey del estilo. Que rey ni... Que me subió al cartel de la tienda. Macho. Ahí... Eh, mira. Desde aquí tenemos visión del sitio en el que nunca podemos subirnos, macho. De verdad. Ahí está. Esa casa es mi... O sea, esa casa no se... La vemos. O sea, sabemos que existe pero no hay forma de subir. No que nosotros sepamos. A lo mejor estamos avanzados en el juego. Sabemos que hay un montacargas pero no se puede activar. Está la electricidad desactivada. Hemos intentado ir por aquí por los alrededores a buscar. Hemos seguido el cable. Y no hay huevos pero lo volveremos a hacer. Bueno, pues... Vamos a ver. Vamos. Ay, pues no se puede salir directamente. No, no se. Ah, lo bueno es que no hay daño por caídas. Eso que quede claro ya. Nos vais a ver saltando por los sitios como furcias. Nada nuevo. No se puede. Tenemos que hablar con el Klaatran me parece o algo así antes. De hecho debería parecernos en el objetivo. A ver si el Hamelok que quiere. No, no puedo hablar con el Sir Hamelok. Ah, ahora sí. Tenemos que esperar. Bueno, pues ya está esperado. Yo mientras me seguiré subiendo a los sitios. Los fast travel son la polla para subirse a los sitios. La antena vale para todo. Ahora sí que vas a tener... ¿Ves hablando que yo estoy ocupado? Guay guay. Perfecto Juanpe. Que... Denme miedo. Coño, he subido de nivel. Voy a equiparme la pistola. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. ¿Sabes lo que me falta en juego? Algún sistema de mejorar armas o algo así. A lo mejor lo hay, pero no lo hemos descubierto todavía. Pero creo que no. Creo que hay tantos millones de armas que no necesito. Ya, pero yo que sé. A lo mejor un arma te mola mucho y luego... ¡Joder estás que es mejor! Pero es que mi arma es mi arma, macho. Llevo con ella medio juego, como la escope camper. Que una vez, un día tuve que librarme de ella. Bueno, la dejé guardar. Creo que la debo seguir teniendo. Pero es que era la polla. No hemos hablado mucho desde que te di por muerto. Pero ya que era ahí arriba. No se si me dejan coger armaduras todavía. No lo voy a intentar. No, no creo. Los bandidos acabarán antes contigo. A mi, me ha ido bastante bien. Acabo de confiar. ¿Qué me has dicho? No se, que poner esto al cementerio y no se que. Y la charla. Ah, y es verdad. Que tenemos que matar unos cuantos bichos antes. Que siempre lo hacíamos por accidente sin saber que era lo que teníamos que hacer. Por lo menos yo. Los torosimios estos. Una de las cosas que me he mejorado en este juego también es que cuando los enemigos tienen poca vida se caen al suelo. Ah, bueno, que a veces como que les afectan los golpes. Pero eso ya, ¿eso no ha pasado en el 1? No, en el 1 siempre, aunque les quedaba un toque de vida, seguían disparándote. Aquí se empiezan a arrastrar o cualquier cosa. No lo he recordado, la verdad. Hace bastante que no jugué al 1. No se como te acuerdas tu, la verdad. Si, tío. El 1 molaba. Bueno, este molaba. La verdad es que han mejorado casi todos los aspectos del juego. Lo que me falta, que no sé si estará también a lo mejor donde le decía alguna. Pues los personajes del 1, macho. Es que... Les cogías cariño. Es como así, yo quería usar a mi negro, el soldado, macho. Claro que te obliguen a cogerte a otros personajes es como... Dios, me jodí un poco, pero bueno. Pero también pueden meter nuevas tramas, lo cual... ¡Eh! No jodas. ¿Eh? ¿Ves esta casa que nunca? Te dije una vez. ¿Ves esta casa que no vamos nunca? Sí. Tiene una cosa de cambiarse el traje. Venga ya. Sí. ¿Ves? Esto es lo que pasa, que siempre queda algún sitio por recorrer. De hecho, yo creo... Esta casa recuerdo haber ido porque... El botín, recuerdo haberlo cogido. O hay una muy parecida cerca. Vamos a... Ve a ver los modelos. Véalo. Macho, es que puedo ir de la nieve y no... No me apetece nada. Me quedaré como estoy. Pero no está el nuevo, macho. Bueno, es leyenda de Pandora, ¿no? Eh... Edición especial al rojo vivo. Me pone a mí. Es más bien naranja la mía, pero bueno. ¿Pero es el último de todos? Es el último de todos. A mí me... Pero tienes que... Mira en tu inventario, a ver si no lo has aprendido. Lo tienes que... Como que desbloquear, ¿sabes? A ver. Voy a mirar más trajes mientras tanto. No, me pone... No me pone nada. No lo tienes en tu inventario. Tienes que tenerlo. ¿La reliquia a buscador de la cámara? Es que no lo sé. Yo ya lo usé. Era una de estas de trajes para usar, ¿sabes? Es que no sé si llegaste a cogerte ningún traje. Ah, vale. Ahora lo has visto. Esto vale, guay. Nada, me quedo como estoy. A ver. ¿Ves? Este es el que ya teníamos. Y el... Abajo del todo tiene que estar el nuevo, ¿no? Ah, sí, no. Este es ese. Este es el nuevo, sí. El que lleva. El que tiene el símbolo ahí del Borderlands. En blanquito. Pues no me volan. Es que es muy parecido al de... Al de reserva. O sea, al de tener los datos del Borderlands 1. Si tienes los datos del Borderlands 1, te dan un... Una cabeza y un... Y un traje para todos los personajes. Pero vamos, que son muy parecidos. Así son todos rojos y naranjas también. Y que pone Borderlands por algún lado. O sea, que son muy, muy parecidos. Uy... Casi. Súbete a los sitios. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Juan Pedro? Ok. Tienes que hacerte ese personaje, pero no hacértelo nada de camper. No, si es que... Para joder... Para joder a Neckar. Porque a Neckar le gustan los campers. Y quería pillarse a ese personaje solo para hacerse campers. Y cosas de camper. Pero los camper no tienen alma. Son unos cobardes. Me lo haré cuerpo a cuerpo. Para hacer tiras con el clon este y punto. Sí, el clon mola. Lo bueno... Lo que pasa es que... Las ventajas... Creo que me he vuelto a coger la clase que tiene el retardo más largo, macho. Para hacer su habilidad, macho. Y eso me jode. El torosimio este me la está liando. Sobre todo porque esta escopeta tiene dos de cargador nada más. Cago en... Ahora. ¡Tabuloso! Los torosimios se lo pensarán dos veces antes de volver a atacar pueblos. ¡Cállate, Brian! Espero. Vuelve al panel de recompensas, si eres tan amable. Maldito perro que habla. Vamos. Pues ya está aquí, ¿no? Supongo no, ¿eh? ¿Por qué no? Ups. Sir Hamelok. ¿Eh, tú? Oh, me ha dado... Un arma. Si tienes planeado sobrevivir a largo plazo, vas a necesitar un escudo mejor. ¿Dónde está? Lo que me han dado. Mira. ¿Qué pasa, qué? La misión nueva que tenemos que hacer, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuál? Usa el ascensor. Espera. ¿Qué? ¿Y esto? Espera, pero es que esto es una misión a lo... a lo de... de la reserva? ¿Es posible? No, eh. Misión secundaria del tío este. Ya, pero esa misión no la has dado nunca. Que yo recuerde. Siempre hemos vuelto a hablar con él, ¿o no? No. Me cago en Dios. ¿Será posible que hayamos... todas las veces no hablado con él y ya está como monco fuerte? No tengo nada de vida. Tenía que haber visitado la estación médica o algo antes. Voy a morir. Pues ya está muerto. ¡Mierda! Oye. Voy, voy, voy. Nada, nada, deja. A ver si lo puedo ir a matar. No. Esto tiene la puntería en el culo. No lo voy a poder matar. ¡Hala! Qué violento. Oye, ¿y este desde cuándo está aquí? Tienes que ver esto, Pablo. Están bombardeando. ¿Qué, qué pasa? Nada, uno que se le cae en las escuelas guardiándose. Ah, no sé si lo había visto. Pero me estaban granadeando. Estaba ahí viendo cosas raras. No quiero esa vida. Vale. Y ahora mientras tú matas a la gente... Ups, me pillé una pistola. Vaya, no le he quitado una mierda. Están aquí. ¿Cómo se esconden? ¡Acha! ¡Acha! Puede ser un piolo. No, no. Seis de vida. Au, pues a lo mejor lo es. Mierda, lo has matado, ¿verdad? Quería matarlo. Quería matarlo yo para revivir. He muerto ya tres veces seguidas, ¿puede ser? Sí. Me parece bien. Mira, la palanca que no podíamos darle. ¿Ahora sí que se le puede dar? Será posible. La unidad de distribución del refugio se abrió cuando el claptrap intentó enchufarse a ella. ¡Ah, qué cachando! Consigue un fusible nuevo para el ascensor y no te creas eso de la unidad. Y ahora nos indica... Ahora nos indica esta zona. Básicamente, tenemos que ir para continuar la historia y hay que continuar por ahí, matar gente y etc. Nos metimos por aquí porque sí, limpiamos toda esta zona y nos encontramos una zona distinta donde seguramente haya que hacer una misión. Nos la recorrimos entera ahí porque sí. Y nunca volvimos a hablar con Sir Jamelok. ¡Luca! Tú tienes la culpa, enano con escopeta. ¡Ja, ja, ja, ja! No, esto creo un barril. ¿Por qué sigo sin tener granadas? No debería haber encontrado alguna llama. No, macho. Yo tampoco. Juanpe, ha subido nivel y yo estoy apuntito. ¡No, no, no! El enano con la escopeta. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, pues! ¡Vamos! Estamos jodidos. Oye, ¿qué haces ahí tan adelante? ¡Vuelve! ¡Échate un poco para atrás! ¡No, no! ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Hay un fusible al otro lado de esa valla! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Juanpe! Puede... Intenta romper lo de los fusibles, anda. Ah, bueno. Estás aquí detrás mío. ¡Vamos! ¿Qué me ha matado, tío? Esto ya es ridículo. ¡Juanpe! ¡Vive! Estupido torsí mío. Vale. ¡Quiero reanimar! ¡Tenemos un tío detrás! ¡No lo veo! Ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. O sea, posible, tío. Me respawnean con cuánto de vida. Que me matan en nada más salir, tío. Así no podemos hacer nada. ¿Dónde está? Nah, ya. Ya era imposible, macho. No, no se podía. Es que es como así, eh. Mato a un bicho. Revivo. Me matan por detrás. Así, bueno. Mato al que me ha matado así, eh. Y revivo. Me vuelven a matar. Bueno, pues nada. No se ha visto. Ahora me gustaría... Es que necesitaremos un escudo. Yo creo que nos daban una misión de coger un escudo o algo así, tío. Yo tengo escudo. ¿Yo no? ¿No siente? No tengo escudo. Oye, tú. Sir Jamelok de los cojones. ¿Por qué no me has dado un escudo a mí? Lo tendré por aquí sin equipar o alguna pollez. Posiblemente, claro. Yo lo tengo equipado, tío. Tengo una cosa rara. A ver, personal. Escudos. Tengo aquí un escudo. O sea, efectivamente lo tengo. Pero no se me había equipado automático, ¿sabes? No, eso. Claro. En esta parte del juego se te equipaba automático. Decían, mira, esto es un escudo. Sirve para que no te maten con una puta. Como acaba de ocurrir. Y se equipaba solo. Pues a mí, ¿no? Eso explica muchas cosas. No quiero. Me voy a quedar atrapado entre los... Estas de hielo. Sin salir. Yo voy, pero haciendo parkour. Quiero, quiero. Ahora. Yo también me voy a quedar atascado, macho. A ver, hay un tío ahí arriba. Hay que matar. Tío, no se muere, macho. ¿Hay alguien más? ¿Quién coño me dispara, macho? Taca los huevos. Ahora me voy a tener que acostumbrar a las nuevas armas que tengo, macho. Las armas que tenía más bonitas. Estúpido bicho muerte ya. Tom, por culo. Yo tengo el fusible. Debo ponerlo. Ah, ¿hay un fusible? Pero no teníamos que romperlo. No, pero estaba detrás. De la barrerita esa. No sé, pero hay un váter. Y me pone, cofres del tesoro. En los cofres del tesoro encontrarás secretos. Esto no es un cofre del tesoro. Esto no es un torosimio tampoco. Ahora he subido al nivel 4. Esta pistola es más mejor. Pa' mi. Esta pistola es una mierda. Todo se puede vender. Has puesto en marcha el ascensor, ¿verdad? Estupendo. Ahora sube hasta el refugio y compra un escudo. Espérame. Estás ya ahí... Todo lejos. Hasta que oyeron que se acercaba el ejército de Hyperion y huyeron a Sanchuari. Vamos. Espérame, Juan Pedro. ¿Qué es lo que estás aquí? Es el directo de la gana de la familia. Lo loco. Uh, munición. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Dale. Uh. Y por fin hemos subido. Hemos subido aquí solamente a ver acabar con Hamelok, tío. Es que quien se le... ¿Quién quiere volver a hablar con Hamelok? Que además luego en la siguiente ciudad aparece. Oye, esto brilla. Vale, me vende un escudo que es mejor, pero realmente merece la pena. Además es hiper mega caro que no puedo permitirme. Vamos a vender armas. Vale, a ver. Las de Jarbox se pueden vender por 50. Aparte de Jarbox, la Camper es una Jakobs por algún motivo. Son cada una de una marca. O sea, pero el caso es que se pueden vender. No pienso venderlas, pero joder, porque puedo vender las armas de coleccionista, macho, por nada de precio, además. No tiene mucho sentido. Ah, hay que salir por allí. Estas pistolas para vender también. Listo. Pero te has fijado que tenemos con la edición a esta coleccionista... Tengo mediante equipación. Tenemos una cosa que es botines raros obtenidos más 5%. Más probabilidad de objetos así chetos, ¿sabes? Sí. Eso me parece un poco una ventaja demasiado injusta para los que no se lo reserven, pero oye. ¿Dónde estás? Aquí. Es que no sé dónde está el punto. ¿Qué punto? Pero ya lo hemos cumplido. Yo creo que el punto era la tienda. No, el punto es la tienda. Hay que hacer algo especial. Sí, míralo. Porque tenemos que comprar un escudo si ya tengo un escudo. Además estos son muy caros. ¿Qué punto es? Ah, me compraré este que es la oferta del día. Que es más mejor. Aunque he tenido que vender todo. Ya la pone entre dos. Eeeeh... Déjame equipármelo. Alas, ya me he comprado tu estúpido escudo. Esas son tus normas, no las mías. Uiii. Bueno, ya verás que esto es un poco innecesario. Mejor que esté abajo. No va a ser que luego no podamos volver a subir nunca. Pero, ¿por qué tenemos que comprar precisamente en esa? Si teníamos... Teníamos una... Yo creo que teníamos una directamente ahí, en el... En el pueblo. Son misiones hiposecundarias del estudio este, vamos. Oye, pero macho. Tú no sabes las envueltas que dimos a hacer la mierda esa. Para que ahora sea una misión que... Que podíamos haber hecho desde el principio. Y decíamos, wow, tío. Hemos descubierto una zona súper secreta del averno. Que luego no podíamos subir ahí arriba tampoco. De ninguna de las maneras. Que nos gusta mucho irnos por ahí sin darle a las misiones. Eso es bueno. Tú levanta. ¿Qué nos da? Eh, nos... Eh, me desbloqueo un modelo. ¿Ah, sí? Sí. Un diseño. Eh, mira. Y aquí nos da una cabeza. ¿Por qué coño no teníamos esta misión antes? Yo estoy seguro que no tenemos... Yo creo que hablamos con él siempre. Todas las veces. Pues sabes a dónde nos va a llevar esta misión siguiente, ¿sabes? A la zona que descubrimos. ¿Sabes? Estoy casi seguro. Voy a... Voy a mirar... Voy a mirar... Voy a mirar el diseño que nos han dado. La cabeza puede ser interesante porque cabezas no me han dado ninguna macho nunca. Hay que equipárselo e irse aquí a lo de cambiarse el traje. Ya se puede esta ciudad. Entonces pasamos como de la mierda. No hicimos nada. A las armas es... Verde. Y ligeramente amarillo. Pues me lo voy a poner, que le follen. A ver tú, ¿te anda alguno? ¿Cómo se llama? Voy a ver. ¿Cabezas? No, tío. En el cuerpo. Ah, sí. A ver, Juan. Esto. También es... Verde y amarillo. Os oye, bueno. Algo es algo. Yo me lo he puesto. A mí me ha medio gustado. Porque no había colores verdes en los colores normales. No sé por qué. Vamos a seguir. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a hacer la misión esta secundaria que nos ha mandado. Ya haremos las cosas importantes. ¿Luca? Es que, macho. Pues ahora... O sea, vale. Me gusta que hayamos podido subir ahí. Pero a la vez es que me jode un montón. Por las putas vueltas que dimos. Nada más que para ver si encontramos esto. Que ahora es lo que nos va a hacer. Nos van a mandar obligados. Todo por no hablar otra vez con el Sir Hamelok, macho. Manda huevos. No, porque seguimos pa'lante y claro. Ya, pero es que como está el Claptrap por ahí liando la parda. Que algún día le haremos caso. Y haremos lo que tenemos que hacer. Sí. Que moto responda. Hay más Torosimios, sí. Y yo sigo sin granada. Están a media vida. Se están peleando entre ellos. Eso es bueno. Mira los estos. Están respawneando. Vamos, que sí, que esta es la zona... La zona esta que nos perdimos. Bueno, la zona que llegamos hasta aquí. Que puedes... Puedes literalmente no venir aquí nunca. O sea, esta puta zona. Es más optativa que la hostia. Oye, que me están disparando, Juanfe. Vale, vale. No estás aquí en el viaje rápido tan tranquilo. Pero Dios, Torosimioadulto. Mama. Me van a matar. Me gustaría tener nivel 5 para poder usar la habilidad, macho. Un día, vale. Murió. Listo, listo, listo. Vale. Ehhh. ¿Quieres una pipa de mier... De mierda? A ver, cuanto... Ups... Perdón. Se vendía por 26. Osea que tampoco... Era... Te la vuelvo a tirar, te la vuelvo a tirar. Tampoco lo... 16 de daño. Osea, no es nada. No. Es una mierda. Deja de guardar, aunque yo también estoy guardando Guardar es bueno. No, dale, dale al botón más rápido. En esta zona les cuento si dices, joder, mola un huevo, es un glaciar así de la hostia, con terrenos así amplios. Y es como, bueno, pues aquí no hacía falta venir para nada. Hasta que el negro ha dicho, hey, me acabo de acordar que tenía una visión para vosotros. Mira, esta estación no es igual de válida que la otra de ahí arriba para comprar. ¿En serio que no? No, habría que dar al censo. Sí, macho. Aquí hay que hacer... Ahora tenemos que ir exactamente... Vamos a tener que ir al pueblecillo ese que había por ahí, ¿sabes? A la esta de los bandidos. Es que esto ya lo hicimos, pero lo hicimos porque sí. O sea, nos recorrimos esta mierda... Pero vamos, totalmente yendo al azar, un poco. Uh, uh, uh... Yo solo gastaba las, eh, si te mazo. Pumpe no te mueras, déjalo en paz, deja de matarlo antes de au, joder este tío tiene un quintal de vida, ¿con esa vida lo matas? Yo estoy a ver el comando luego que tal es, porque es que la verdad es que en los diseños de personajes es el más genérico, el mío, es genérico de cojones, mi personaje, es el típico, hey tío soy un soldado, ya está, esto es su historia, no creo que en el libro totalmente ha explicado un poco de la historia, es como, lo echaron del ejército porque estaba de la olla, ya está, se fue a Pandora para ver si la liaba parda o algo así. ¿Esto es un puente o es una plataforma? Un puente. No sé. Esta parte va a estar jodida con nivel 4 nada más, tienen nivel 5 los desgraciados, no, lo ponía en la misión como difícil de hecho, vamos a morir bastante aquí. Sí, sobre todo si no me recargo. Creo que lo maten. Voy a meterme yo con el otro entonces. Muerte, joder. Ah, hacha. Mierda, déjamelo, 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 no lo habrás matado, lo has matado. Es que macho, la puta recarga de esta escopeta me parte vivo. Voy a tener que no usarla y ya está, voy a usar la pistolita. Eh, los puntos cabronazos, ahora que lo resuelvo. Bueno, eso será mentira. No, luego los puntos cabronazos me los subiré cuando sube el nivel, así lo hago todo de una. Vamos a ir juntos porque si no va a ser imposible. Au, au, au. Pero imposible, imposible. ¿Todo deberías campear como un Neckard? No. Vale, me parece una buena respuesta. Au, au, joder, solo quiero coger la pasta porque me disparan. Ah, la pasta aquí se comparte, o sea, lo que coja yo lo cojo tú también. Para que lo sepa la gente. Vale, oh, no, ahhh. Juanpe, le disparaste, me di cuenta, al barril explosivo. Iba a venir para acá y justo estaba a punto de reventar. Disparemos los dos a ese y a ver si revive alguien. No, no te escondas. Lo has liado, cabron. Joder, macho, está punta con el culo, macho. Muérete, muérete, muérete. ¡No! Murió, murió. ¡Le he dado! ¡No! ¡Le he dado! No, es que tarda en darle, macho. Siempre. A mí no me tarda, vamos. A mí me tarda un huevo. La mierda de pistola también. No, si no, pobre. Están disparando pero yo estoy robándoles, o sea que... Eh, tengo que ganarlo. La mierda, y... Merece la pena, más cadencia de fuego. A ver, quiero equipármela. Ah, no tengo nivel, ¿verdad? Joder, nivel 5 me pide. Estoy a mitad. ¿Sabes qué es lo mejor? Que ahora nos están dando cosas que están por encima de nuestro nivel. Luego llega un momento que sea como... Ah, te damos mierda. Y... Y vas a tener objetos... Estás usando en nivel 15 objetos de nivel 5 y lo sabes. A mí es lo que me ha pasado todo el rato, macho. Sí. Que ahora me sueltan cosas y digo... Eh, esto me puede molar. Me lo quiero equipar pero no me llega al nivel. Luego es como... Joder, ¿no? Nada más que mierda. Lo tengo equipado de hace 10 niveles es mejor. O sea, ¿cómo es posible? Ah, mata. Tienes aquí a uno. Una cosa que me jod... Lo del botín aleatorio, macho. Es aleatorio siempre de la misma forma. Así pues te vamos a joder. Y yo... Ah, vale. Me quitan el escudo pero con mirarlo, eh. ¿Cuándo tienes tu escudo? El menor te dice en 99. No está mal. Tienes 93 de mierda. Porque eres un camper. Los camper no necesitan escudo. Sí, claro. ¿Qué puerto? ¿Dónde está el punto al que tenemos que ir? Así por preguntar algo... ¿Se encuentra el enano jinete? ¿Dónde? No recuerdo ningún enano jinete. Pero vamos, ese enano jinete deberíamos ir a esto que se llama The Bizarre. ¿Hola, enano? Enano con escopeta pero no jinete. Y no, le ha acertado un puto disparo. Dios, Dios, tío. Es que quita el puto enano. A ver, mátalo. ¡Ugh, a mierda! Lo maté yo sin querer. Hasta la voz de mi personaje es genérica, tío. Soy genérico, temedme. Ah, qué genérico. ¿Dónde estás? Sí, macho. El negro del uno molaba mucho más. Lo siento, pero es que la verdad es esa. Era negro. No puedes competir con eso. Ese era hoy el típico americano rubito, macho. No puedes comparar con el negraco. Tampoco está en el váter, por si querías saberlo. ¿Qué no? Todo arma que no puedo usar. Mira, pilla estas pipas. Son buenecillas, eh. Píllate las del váter. ¡Ay! Estás ardiendo, Juanpe. ¿Lo matas? Sí, sí lo matas. Y subes de nivel aún encima, macho. Relador cabronazo. Este es un cabrón. Cuidado. No sé cómo me las apaño, pero siempre tengo que recargar la puta escopeta cuando la saco. ¡Ah! ¿Dónde coño has salido, psicopata cabrón? Ven, 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 ven. Déjamelo, déjamelo. Muerto. Bueno, no sé qué me ha matado ya siquiera, tío. Hola, he subido de nivel y a la vez resucitado. Sí. La pipa no. Esta pipa a mí sé que me gusta. ¡Ah! ¿Sabes qué pipa es esta? Exactamente igual que la que tenía como Gunzer, que era esta C en A. Mira, la que tiene 38 putas balas de cargador, que es así de disparo súper rápido. Este tipo de armas me molan. Estas son la polla. La verdad es que me la voy a quedar bastante tiempo. Habilidades y puntos de cabronazo. Dos. Cadencia de fuego. Gracias. Y vaya mierda de cosas que me dan. Capacidad del escudo, yo qué sé. Ya tengo cuatro de vida, tío. Ya te la veo. Transparente, cabrón. Busca al enano. No, no, no. Encuentrar al enano-kinete no es un desgrado. O yo qué sé. Esta misión es que sí que no la hemos hecho, macho. Yo sé cómo encontrarlo. Subiendo talos tejados. Ah, mierda, no he podido. Hay enemigos. Aquí hay dos escopetas, Pablo. Uy, escopeta me interesa, pero la pipa que tengo ya es bastante buena. Ahí abajo hay gente. Sí. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Mierda. ¿Cómo has ayudado? Lo sé, lo sé. Era una prueba. ¿No dices que hay escopetas? Aquí en el váter. Pues en otro váter hay dos pistolas, guays. No sé si encontrarán unos pinetes. A ver, tamaño de recarga... Ahí está. Joder, pues. Esto es una mierda. Este es mejor. Mira, loba en el puto torosimio, el cabrón. Sí, ¿mi enano se llama? Sí. Ahí arriba está. Hola, ya lo veo ya. Hola, ¿te gusta mi escopeta? La mierda es de las que gastan varias balas por disparo. Vamos a llegar. Sí. Sí, tenía cuatro de vida. ¿Cómo quisiera que te lo diga? Deja, deja, esto me lo cargo yo aquí después de muerto. Mira, tú, 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 tú. Ven. Eh. Vale, reviveme. Se ha ido. Es un cobarde. Enfréntate a mí. ¿Dónde está? Allí. Se ha ido a tomar por culo. No lo veo. Ah, joder, ya lo veo ya. Me está disparando desde a tomar por culo, el desgraciado. Tiene una voz muy rara que parece modificada digitalmente, tío. ¿Qué es que te diga? Oye, escopeta, vamos a ver. No me he metido contigo. Estate quieto ya. Guau. Parkour. Torre. No. Mierda, no te vayas. Ah. Oh, oh, me he quedado sin balas. Consume como un gu... Oh, Dios. Estas escopetas son las que explotan, Juanpe. No jodas. No sé. No sé. Así ya no me vale para nada. Guayba. ¿Dónde está el viso? Ahí. Se va a tomar por culo. A ver que venga aquí. Le tendré una trampa. Toma. Guayba. Dios. ¿Qué coño has hecho? Tú lo... Tirarle la escopeta. Se ha muerto. Yo no quería. Bueno, sí que quería, pero no así. Aunque la verdad es que sí. Hola. Ya no eres tan fuerte, eh. ¿Quieres otra escopeta? Mierda. Blonk. Lo bueno es que estás cercana súper rápido. Porque tiras la escopeta y sos recargarla. Muere, cabrón. Muere. Muere. Se murió. Y escopeta ya no vale para nada. Dios, tío, eh. Ha soltado cosas... Decentes, eh. Decentes, decentes. Me coge yo el rifle. Consume tres balas por disparo. La madre que le parió. 75 de cargador, sin embargo, bueno. No, 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 no. Mi pistola, mi pistola, mi pistola. No la quería tirar. Quería tirar... Cualquiera. No, la camper de Gearbox, ¿no? Es que ahora tenemos menos espacio este escudo de mierda. Ah, toma por culo. A ver con papá. Que esa pistola me gusta. Cuando tenga tres armas, la llevaré. Pero te has fijado qué pedazo de rifle, macho. Esto no lo había visto nunca. Este diseño. ¡Dios! Lanzo pepinos. Y tiene una mirilla cojonuda. Lo que pasa es que no acierta ni una. La mirilla la tiene de adorno. Pero bueno. Bueno, deberíamos volver con el... ¿Qué es eso? ¿Quién me dispara? Es como rejomean más de las casas ahí a todos. Hostia, no lo veo. Joder, bueno, mi torreta le matará. Si no... Bueno, mi torreta está en un sitio de mierda y yo también. No puedo dispararle. Me estamos disparando a la barrera. Uh, soben para acá. Macho, tío. Tienen una puntería de puta mierda. A mí este rifle no es tan bueno. Ah, sí. Vamos a pasar de estos. Salvo de este. Agarrala. Mierda, he fallado. ¡Abre, abre! ¡Esta no! ¡No lo habrá! Vamos a volver. Vamos a volver con Sir Hamelok y cortaremos por aquí por hoy. Haciendo misiones secundarias que no valen para absolutamente nada. Sí, bueno, sí. Luego ya... Pero bueno que... Luego ya haremos lo del este. Sí, pero es que esto es super Izar, porque son misiones que... Espérate, ¿por ahí se vuelve? Supongamos que sí. No dudo a gente. Mierda. Joder, Juanpe. Me has inquietado con el puto clon. Quería ver si corría más rápido, pero no. Mira, está sin motivo aparente, a ver. Te hace algo especial. Anda, puedo recuperarlas. Y tú deja de guardar. Te gusta mucho guardar. Nunca guardar. Si la recupero, me recuperan. Yo creo que me dio cooldown así de una, ¿sabes? ¿Por qué? Lo de tirar el arma esta que se queda en el suelo, la torreta. Ah. La puedo coger otra vez. Tarda un rato en cogerla, pero... Pero creo que me recupera el cooldown para luego lanzarla otra vez. O sea que... Tengo que estar atentito. Luego tengo que ver al soldado que tal... Bueno, el comando que se llama ahora. ¿Qué tal es, macho? Porque estoy acostumbrado a algún Zerker que es como así a posburrería y recuperarse la vida en medio del combate. Oh, no. Estos han respawneado, lo sabes, ¿verdad? No. Tal vez. Las redes respawnearon, que yo recuerde. La cuestión es si nos seguirá dando más misiones el Zerker. Sí, macho. Qué mierda de misiones estando por aquí la madre que le parió. Todo esto estoy seguro. Tío, es que yo juraría que siempre volvemos a hablar con los NPCs. Y el puto primero del juego saltárnoslo. Me parece un poco raro. Tengo una granada. A lo mejor pusimos la misión principal y ya no nos volvimos a fijar. Es que no... Puede ser. Puede ser. El caso es que a estas alturas deberíamos tener granadas, pero oye... No. Yo no tengo. Yo no gasto eso. Bueno, hay cero de tres, pero ahí está. Jamelok, habla conmigo. Me ha dado una cabeza, veterano curtido. Sí, cabeza de asesino. Vamos a verlas. Y cortemos aquí. Espérate, luego tengo que ver si nos da más misiones. Muy desgraciado que no la he puesto. Si la encontrara, claro. Aquí está. Una cabeza de lado. Tío, ¿qué coño es esto? Soy un leñador. Es una puta cabeza de leñador, macho. Es un escudo antipatros que te... Ahora ya no soy Eminem. Ahora es otra cosa, macho. Es verdad, con barbaca. Es una barbaca increíble. El personaje ha mejorado muchísimo de repente. Entonces le pongo la barba azul. Oye, con rajas, ¿no? Sí, sí, sí. La madre que le parió, macho. Oye. La barba es súper naranja. Este es un león. A ver, ¿qué más? Tío, ese es que... Me recuerda algo, pero no sé a quién todavía, macho. Es... 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 La cabeza, macho. Son esta hija. Puede ser. Lo llamaré triple... triple X. No sé. Es bien diesel. Ah, no, es verdad. Es bien diesel. Eh... Puede ser en transporter y en... ¿Cuál más salía? Transporter, sí. Y Crank. Ah, es verdad, es verdad. Es la de Crank. Me he confundido con la de Crank. Pero es que es con la barba, macho. De... Los pelos de los huevos ahí. ¿Qué clase de barba es esa, macho? Ya no... Ya no las misiones, el tío. Eso es bueno, porque no pensaba hacerlas. Me cae mal. Sobre todo porque no se oculta las misiones. Así de repente... ¡No! Ya no. No quiero que hagáis las misiones y no las perdamos. Qué trajes más jodidamente feos tengo, macho. Esto es un poco una mierda. Bueno, a la barba no le queda mal. No puedo poner barba azul, macho. O sea, esa que me recuerda también al del Prototype. Pero con barba, macho. La cabeza esta. Con la reglamentaria se pasa al del Prototype. No recuerdo cómo se llamaba, macho. Luego lo miraré y le cambiaré el nombre o algo, macho. Luego cambiaré el diseño y le cambiaré el nombre. Porque ahora Eminem como que no le pega. A lo mejor después de... Yo qué sé. Después de muchos años. Y de darse a las drojas. Se vuelva en esto. Y de meterse en peleas de perros pero luchando como un perro él. También. A lo mejor se volvería Eminem así. Pero lo dudo. Bueno. Vamos a cortar aquí por hoy. Luego continuaremos los vídeos. Seguramente sean ligeramente más largos. Y tal vez contengan más misiones de la historia que sean importantes y no esto. Pues nada más. Me despido. Porque eres una rana, camaleón. No lo sé. Bueno, venga. Nos vemos entonces. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.